...como el dolor, una ilusión ...se puede viciar en el corazón ...y me hace mal, es mejor que tu enamoré ¡Nubia! 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 ...es un parece besar y sentir tu amor ...traes todas secuencias como el dolor Una ilusión Que es un sacrificio Daña el corazón Y me hace mal Escribo más que lo tengo amor ¡Viva! 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 Ya sé quién quieres Cuerpo de Sirena Segunda Cuerpo de Sirena